¿Eh? Dime. Es que no se está en mi casa. Una, dos y tres, todos abajo. Mira el mirador, ir. ¿Cuál es? ¿Tienes vértigo? ¿No? No, el de andar. ¿Eh? ¿Tienes vértigo? ¿Por qué? Mira el aéreo. No, ahí hay un barranco. ¿Te voy a fijar? ¿El sendero se puede quedar por ahí? Sí. ¿Van llegando? Siete y ocho de la tarde está ahí. A ver, venga, bajad aquí con los picos. Bueno, desde abajo, ¿eh? Ah, desde abajo. ¿Tu marido no le llega a... ¿Tu marido no le llega a... ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo va bajando? ¿Lo coge? Bueno, yo os explico un poco lo que vemos. Así os orientáis. Enfrente nuestra, brilla muy bien Moritz. ¿Otra pucho? Sí. Siempre se aprovisionaba con caballos desde Ordeza. Luego, cuando se hizo esta pista forestal, se aprovisionó desde aquí. Y por eso va mucha gente desde aquí a Goritz ahora. Es muy fácil. Se va plano. Solo hay esta subida que hemos hecho. Pero el camino está por ahí. Sí. Entonces hay mucha gente que va por ahí. Se va llano, 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 Goritz, bajar con la caballo y ir al parking. Y cuesta al mismo tiempo que ir a con la caballo. Y la haces mucho más... Mucho más bonito. ¿Cuánto tiempo? Es más llano. ¿Cuánto tiempo? Seis horas. Seis horas. Entre siete y ocho de la tarde la gente está en torla. Siempre. Normalmente. Luego, andar... Marcharos. No podéis ver aquí ya... Que tenéis ratos. No, agua no, a ver. Yo pienso que no. Pero tenéis que... Que salís tumbando. Ellos también bajan. Pero bajáis luego, ¿no? Sí, lo sigo. No, no, no. Bueno.